El día de hoy, desde Voluntad Popular, estamos impulsando el segundo encuentro nacional de ideas. Un encuentro en donde queremos profundizar el debate sobre hacia dónde va Venezuela. Los venezolanos estamos convencidos que Venezuela tiene que cambiar. El cambio tiene que tener un destino, tiene que tener una orientación, tiene que tener una aspiración que los venezolanos la podamos ver, la podamos dibujar, la podamos tener en nuestros corazones. Para nosotros, esa aspiración de la mejor Venezuela está resumida en una frase que la repetimos siempre, que todos los derechos sean para todas las personas. Y eso para nosotros es el bien común, el bien de todos los venezolanos. Estamos comprometidos con el cambio, incluso estamos comprometidos con que ese cambio se dé antes de los seis años que el gobierno pretende gobernar. Nosotros, de Voluntad Popular, no solamente queremos plantear la sustitución de este gobierno, sino también queremos plantear la búsqueda de una mejor Venezuela. Y para eso, con este segundo encuentro nacional de ideas, hemos iniciado un debate que no culmina hoy. Es un debate que lo queremos llevar permanentemente a toda Venezuela. Yo creo que hay una aspiración que tenemos todos los venezolanos. Sabemos que podemos estar mucho mejor de lo que estamos. No basta con decir que queremos cambiar. Tenemos que decir con claridad, con precisión, hacia dónde queremos cambiar. ¿De quién es la culpa? Es del gobierno, del modelo fracasado. Hoy más que nunca, la militancia activa en las organizaciones políticas es fundamental. Invitamos a que lo hagan en cualquier organización. Pero, por supuesto, abrimos las puertas de nuestra organización para que conjuntamente con nosotros puedan soñar. Pero no solamente soñar dormidos, sino soñar despiertos. Nosotros estamos comprometidos con soñar despiertos, con acciones, con todos los días recorridos, con sumar todos los días a más almas, a más venezolanos, en esta búsqueda de una mejor Venezuela.